Hola, buenas, soy Álvaro, estamos aquí en la exposición de Alberic de Valencia y quería enseñaros, o quería haceros un vídeo hoy un poquito cortito de una novedad que nos ha entrado esta última semana en el tema de las patas, patas para sofás Como ya sabéis, todos los modelos que tenemos aquí en la exposición se pueden personalizar y cambiar, aparte de las espumas la del tapizado y demás, se pueden cambiar también las patas incluso clientes ya que tienen sofá nuestro hace 4, 5 o 6 años a lo mejor se han comprado el robot de este aspirador Roomba y quieren, en lugar de la pata de 3 centímetros, poner una pata de 10 como esta un poco más alta, entonces también las vendemos por separado para que pasado unos años puedas también modificar tanto la estética de tu sofá como cambiar lo que es la altura para una pata más alta Bien, la principal novedad que quería enseñaros es esta pata de aquí que como veis es muy similar a esta una pata normal y corriente pero la peculiaridad que tiene es esto, lleva incorporado un altavoz se puede conectar vía bluetooth a través del dispositivo móvil o el televisor lo que queramos que tenga bluetooth se puede conectar a esta pata y reproduce el sonido por aquí abajo nosotros vemos el sofá, vemos el sofá de esta forma o sea, vemos una pata normal y corriente pero la peculiaridad que tiene es que aquí abajo tiene los altavoces no sé si podéis ver el sonido es espectacular, ya lo hemos probado en varios modelos incluso estamos pensando en poner también aquí uno en la exposición para que esté sonando tenemos ya otros modelos que incorporan altavoces también por bluetooth pero esto es otra forma diferente de diferenciar vuestro sofá que sea un poco único, que sea un poco diferente simplemente cuando ponemos la pata esta tenemos que enchufarlo a la luz a un enchufe de la luz y configurar el móvil para ponerlo vía bluetooth o bien el móvil o bien el televisor o lo que nosotros queramos nada, simplemente quería enseñaros hoy esta curiosidad quedaría como esta pata que tenemos aquí como podéis ver un poquito más gruesa por la parte de arriba que es donde va el altavoz pero en definitiva es eso otra forma que tenemos de personalizar todos los modelos que tenemos aquí en nuestra fábrica en nuestra tienda tanto aquí como en todas nuestras tiendas puedes pedirla o que te aconsejen y que te informen de cómo funciona y demás nada, ya sabéis que si queréis personalizar vuestro sofá en Sofás Valencia intentamos estar siempre a la última buscar todas las novedades que hay en el mercado y traerlas para que las tengáis vosotros ¿vale? un saludo